...autorizados y apenas el 5% de los residuos es sometido a la reciclación. Hace tiempo que en el mundo se aprendió a reciclar los desechos, con la circunstancia de que esto se hace tan eficiente y invisiblemente que una empresa de reciclado de basura situada, digamos, en el centro de París, tiene el aspecto de un hecho de los desechos. No hay voz, ni suciedad, ni comodidades, están con menos daños para la salud del hombre y de la naturaleza. ¿Acaso es posible utilizar en Rusia tal reciclaje de basura? En la reunión constante de alto consejo junto al gobernador de la provincia de Moscú y de su Cámara Social, se presentó una nueva estrategia del desarrollo de la región en materia del procesamiento de basura. En el programa para los años 2014-2020, se planifica tener plantas de selección y reciclaje de diversos tipos de residuos. Se construirán 11 compuestos de reciclados, 4 reciclados, hay como 4 estaciones de transbordos de 32. Estos son los reciclados y neutralizados, al 65% de su total. Patrimonio de la capital rusa. Otrora, toda Moscú, incluido el Kremlin, era de madera. Las primeras casas de la piedra aparecieron en el Kremlin de Maderas, a partir de los 1815. Su hombre construcción comenzó tan solo en la segunda mitad del siglo XVII.